Este sábado a las 7 de la noche. Risas, alegría y ocurrencias para toda la familia en El Reventonazo. Se sube a nuestro micro. No, hay que pagar, Pez. Pero, ¿no, centella? ¿Cómo me vas a cobrar? La espectacular Yajaira Plasencia. Ella es una ícona de la salsa. Además, Tú me pides que tú vives. Celebramos los 35 años de Max Castro. Y conversamos con los nominados al Grammy. Septeto Acarey y Kaifex. Voy a cantar esa canción que dice Ni le. Esa canción que yo hasta donde tengo entendido es Agua ni le. Lo que pasa es que el agua me da cortado. El Reventonazo de la Chola. Este sábado a las 7 de la noche. En América.